... ... Ahí está el panzudo del chili ¿Dónde está? Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, gracias ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¿Van a pedir algo de comer? Ah, voy a guardar Ahora voy a bajar el panzudo del chili Y ya, el Mampo y el chato y el niño no vinieron Este lugar se llama... ...Yolomam ¿Qué pedo? Es una ticera ¿Te lo lleva a alguien? ¿You sé? Ah si, es que todavía Si Allá se va a entrar el mampo del cine Ahí está el pelón Se va a entrar de normal, ¿verdad? Si Bueno pues De otra forma No me saca No mames, está bien cabrón Yo si le saco De cabeza Si, güey El verde, yo me echo de cabeza El pedo es aquí en este último pedacito Si, también tú me lo mojaste El pedo es este pedacito De ahí todos de cabeza están leves Oye, como aquel va más rápido Ya lo siento leves Van a pedir algo de No hay nada de gente No hay nada de gente No hay nadie Todo vacío Todo para nosotros No güey, vamos a comer allá